Bueno, vamos a pasar de segundos a minutos y horas de minutos a horas. Vamos a pasar primero de minutos a horas. ¿Qué se hacía para pasar de horas a minutos? Entonces, para pasar de minutos a horas, ¿qué se hacía? Bueno, entonces si tengo 160 minutos, vas a ver cuántas horas son los divididos de 60 y me da 3. 180 minutos son 3 horas. ¿Vale? Y para pasar de segundos a minutos, ¿qué le doy una cosa? No, se dice entre 60. Se divide entre, por ejemplo. 300 segundos, ¿cuántos minutos son? Divide 300 entre 60 y me da 5. 300 segundos son 5 minutos. Más que quise ir todavía. ¿Cómo paso? De minutos, de segundos a minutos y luego ahora, por ejemplo, tengo... 10.800 segundos. ¿Cómo lo paso a minutos? ¿Qué corazón tengo que hacer? Muy bien. Milito, 10.800 entre 60. Y ahora, para pasar 180 minutos ahora, ¿qué te doy a hacer? Otra vez. Otra vez. 163. 160 son 3. Entonces, puedo decir que 3 horas son 10.800 segundos. ¿Vale? Aprende... Pero... No creo. No lo de... Y ahora... No lo de... No lo de...